Esta semana en Alerta Bebé Tendremos a Jesús Alzamora y María Paz González Vigil contándonos cómo se enteraron que iban a ser padres y nos acompañarán en un divertido juego Además, una pareja de esposos descubrirán el sexo de su bebé en vivo y les contaremos cómo nuestros miedos y angustias nos hacen comer de más Todo esto en Alerta Bebé desde este lunes 15 de mayo por Canal J en Claro TV